Hola, buenos días, sí, hoy 20 de junio estamos celebrando el día en conmemoración al Día de la Bandera y bueno, este acto y esta actividad se hace con el objetivo de que los jóvenes adultos que asisten al Centro de Día de alguna manera incorporen lo que son nuestras celebraciones patrias en nuestro país, ¿no? como dijo una de los que disertaron acá, dijeron unas palabras, debemos hacer que ellos participen para que puedan cosechar la autonomía de ellos mismos. Sanahoy también se ha llevado a cabo una dramatización. Se llevó a cabo la dramatización donde participaron tres alumnos, uno que tenía una discapacidad visual y los otros dos era una discapacidad mental. Y a su manera, como ellos lo entendieron, de acuerdo a la enseñanza que tienen en la terminalidad primaria que están teniendo acá, lograron hacer esta dramatización junto a la bandera. Podemos observar que se han realizado trabajos, ¿no? Alusivos también a la fecha. Se está realizando una exposición. Son banderas, digamos, realizadas por todas las familias del centro. Es una actividad que buscamos la colaboración de las familias. En el turno tarde se realizaron banderas para formar un árbol patrio, que son banderas realizadas por todos los talleres, con diferentes técnicas de acuerdo al taller que brindamos en el turno tarde. ¿Cuál fue la recepción de los alumnos hasta, digamos, esta interesante actividad que se ha planteado? Fue muy buena la colaboración de las familias. Fue una muy buena participación. Colaboraron, nos ayudaron a sus chicos. En el turno tarde también nos colaboraron todos los talleristas y los chicos muy entusiasmados. Gracias.